¡Largaron el Clásico Especial Guillermo Arregui! Hizo correr el triz, el vigía, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el seis, Cachetuda. A un cuerpo por fuera viene corriendo el número siete, L4. A un cuerpo por dentro está ubicado el número uno, Quiet Door. A un cuerpo y cuarto el dos, Profeta del Saba. A un cuerpo y medio corre el cuatro, Kahneman, a medio cuerpo cierra la marcha del número cinco, Rint. Enseña el camino el trece, el vigía, tres cuerpos, lo sigue el seis, Cachetuda. A la cabeza por fuera, expectante el siete, L4. A cuatro cuerpos el uno, Quiet Door. A un cuerpo y cuarto por fuera el cuatro, Kahneman, a medio cuerpo corre dos, Profeta del Saba. A un cuerpo el cinco, Rint. Los de la séptima ya están en la recta final. Adelante viene corriendo el número tres, el vigía. Dos cuerpos y cuarto en su busca adentro, Cachetuda. Por fuera corre el número siete, L4. Adentro corre el cinco, Rint. A media cancha viene corriendo Kahneman en los últimos doscientos cincuenta. El vigía a medio cuerpo en su busca L4. Por fuera Quiet Door abierto viene corriendo el cuatro, Kahneman en los últimos ciento veinte metros. Siempre vigía tres cuartos cuerpos en su busca Kahneman. En el medio corre L4, los últimos cuarenta metros. El vigía a medio cuerpo, lo sigue L4. El tres, el vigía. De punta a punta gana el clásico especial Guillermo Rey. Y cruzaron el disco. Y observamos la premiación del clásico especial Guillermo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!